Hola a todos, perdón por ese vídeo, ese plagio no era mío, era de Gerardo mi hermano, quien también utiliza mi canal, ya pedí disculpas a Proyecto 100, la causa es que yo Daniel, andaba en una cesja o sea Federación Social de Jóvenes Adventistas un campamento. Bueno hoy yo Daniel, traeré otro vídeo de... teorías de Zelda capítulo 4, esta vez hablaré acerca de la cronología de Zelda pero será explicada paso a paso. Bueno como muchos saben existe una cronología de Zelda, en la cual me voy a basar, nuestra historia comienza en la creación de Yirule, hace muchos años por tres diosas, Din, Farore y Nayiru. Fue así como se creó Yirule, y las diosas al terminar partieron a los cielos y dejaron en la tierra un artefacto llamado la Trifuerza. La Trifuerza quedó en manos de la diosa Yirule, quien cuidó de la Trifuerza durante Eras hasta que un día oscuro, de las grietas de la tierra surgió Demise quien trataba de buscar la Trifuerza y hacerse con ella. Entonces Yirule y Demise enfrentaron una batalla y para que los humanos no fueran destruidos Yirule los mandó a los cielos en una pieza de isla. Después los Gorons, Modmas, las Paradusas, los antiguos robots y los Kikwis y Yirule enfrentaron a Demise y lo encerraron en la tierra del presigio. A esta guerra le llame la Guerra Oscura. Yirule recibió grandes daños y ella decidió reencarnarse para poder mantener el sello de Demise clausurado. Antes de hacerlo mandó a Farore a la Nayiru y a Eldin de guardar tres flamas sagradas y que memorizaran una canción para cuando el héroe escogido viniera se lo enseñaran. Esta fue la era de la diosa Yirule después ella murió y pasó el tiempo y llegó la era del cielo. Los sobrevivientes humanos recordaron estos hechos pero el transcurso del tiempo hizo que fuera una mera leyenda. Ellos crean que la diosa aún los vigilaba sin saber que ella vivía entre ellos en forma mortal. Aquí entra Skyward Sword y vemos que Link es el segundo Link encarnado y que él es el elegido de la diosa. Zelda la mejor amiga de Link es raptada por Hirajim. Link obtiene la espada de la diosa y junto con Figrus empiezan el viaje a las tierras inferiores. Aquí Link conoce a Granny y empieza a buscar a Zelda. Durante la trama Link encierra tres veces al durmiente y logra fundir la espada en las llamas de las diosas. Tras pasar el reto de Giyah, Link accesa al templo donde descansa la trifuerza y pide su deseo de asesinar a Demise. Cuando lo logra se reúne con Zelda pero ella es de nuevo raptada por Hirajim. Ya eso me enoja. Link pelea contra él pero no logra detener el ritual. Y Demise es liberado. Link combate contra Demise y lo derrota. Al final Demise menciona que una internación suya regresara y los atormentara. Así es derrotado y es encerrado en la espada maestra para siempre. Así termina la era del cielo. Ahora sigue la era del caos. Esto sucede cuando los humanos han bajado en las tierras inferiores. Y su codicia de obtener la trifuerza es tan grande que empiezan a matarse unos a otros. Rauru toma la reliquia y la espada maestra y construye en las ruinas del templo del presigio el templo del tiempo. Una vez aplacada la codicia Rauru se encierra en el templo de la luz y une el reino sagrado con Girule y la llave es la espada maestra. Mucho tiempo después el reino de Girule es establecido iniciando la era de prosperidad y aquí hay un milenio de paz con gobernantes sabio y ya sigue reencarnándose a través del tiempo. Bueno después de esta era de paz empieza la era de la fuerza, aquí introducimos T-Miniscop y un nuevo enemigo aparece. En el intro del juego se cuanta las hazañas de un héroe de los hombres y el uso de la fuerza de la luz no la trifuerza, los Picori le dan la espada Picori y encierra a los monstruos en un cofre. La trama es acerca de Link y Bat y o mejor dicho Guzú, aquí Guzú maldice la espada Picori y Link debe reestablecerla con las piedras elementales, al hacerlo la espada se convierte en la espada cuadruple o four swords, Link derrota a Guzú y libera a Zelda y a Zero de su maldición. Después muchos creen que Guzú está muerto pero no es cierto, el volvio y sin recordar de lo sucedido entre Link y Zelda, el captura a mujeres bellas y las lleva a su palacio de los vientos pero es detenido por un héroe desconocido con la espada four y encerrado en ella. Mucho tiempo después creo que unos 57 años, Zelda siente que el sello de Guzú está cediendo y llama a Link pero para sorpresa Zelda es raptada por Guzú y es llevada al palacio de Guzú. Link saca la espada del pedestal y es dividido en cuatro, los Link siguen a Guzú a su palacio y lo derrotan encerrándolo de nuevo, así termina la era de la fuerza, los años pasan y viene una guerra sin precedentes, la guerra civil de Grul y aquí aparecen los impostores y con las fusion shadows tratan de llevarse la trifuerza pero son encerrados en el reino del crepúsculo. Ahora si pues, empieza la era del héroe del tiempo. El rey de Grul le unifica a su reino bajo su mando, pero en un día señalado entra el rey gerudo Ganondorf. También entra en el escenario Link quien obtiene las tres piedras espirituales de los Goron los Kokiris y los Zoras, el plan de Ganondorf era tomar la trifuerza y hacerse con ella, este es la encarnación de Demise. Link abre la puerta del tiempo y obtiene la espada maestra, pero Ganondorf entra y roba la trifuerza y se hace con la trifuerza del poder. A pesar de que Link libera a los sabios él es derrotado por Ganondorf, y así Ganondorf obtiene la trifuerza del valor y de Zelda la de la sabiduría. Pero sin pensarlo Zelda y los sabios encierran a Ganondorf en el reino oscuro. Aquí entra la era de la decadencia de Grul, desesperado, Ganond manda su ejército, a Grul para que lo liberen. Aquí se libra la guerra carcelaria, los caballeros de Grul triunfan y los sabios encierran a los monstruos en el reino sagrado o reino oscuro. El tiempo pasa y una peste infesta a Grul, entonces a Ganima plata la peste y el rey lo nombra como el héroe de la leyenda. Sin embargo con esa posición a Ganim les daba el cerebro a los soldados de Grul, tras mandar a las doncellas descendientes de los sabios al reino oscuro, Link logra rescatar a Zelda, y después de obtener los pendientes de la virtud Link obtiene la espada maestra en las ruinas del templo del tiempo. A Ganim manda a Zelda al reino oscuro, y Link la sigue, ahí Link libera a las doncellas y a Zelda, y derrota a Ganim y a Ganond, tras derrotar a Ganond, Link obtiene la trifuerza en la piramide, y reclama aquel artefacto cual Ganond había obtenido tras derrotar al héroe del tiempo muchas eras antes. De aquí tras restablecer a Grul, las twin roba Kome y Kotake tratan de revivir a Ganond, pero para hacerlo necesitan la llama de la destrucción, la llama del llanto y la llama oscura y a Zelda para ofrecerla como sacrificio. Link es enviado por la trifuerza a Labrymna y a Olodrum para encontrarse con Link, oráculo de las estaciones y Nayru, oráculo de las eras, a Kionops y Veran actúan de enemigos, tras derrotarlos Link enfrenta a Kome y a Kotake, pero son derrotadas y ofrecen su cuerpo para revivir a Ganond, pero solo lo reviven a medias, Link derrota a Ganond y así rescata a Zelda. Link se embarca en una aventura en los mares, pero tras una tormenta él se encuentra en la isla Kolint, una isla que es producto del sueño de un pez, Link derrota a las pesadillas y despierta al pez del viento haciendo que la isla desaparezca. Después el reino de Yirule disfruta una era dorada y de luz en la que sabios gobernantes, utilizan la trifuerza en su monarquia, después de que el último rey está a punto de fallecer él busca a alguien quien pueda proteger la trifuerza ya que su hijo el príncipe no tenía las cualidades necesarias, al morir solo le dejó la trifuerza del poder y sabiduría. Un día un malvado hechicero le dijo al príncipe que la princesa Zelda sabía la localización de la trifuerza del valor, él le ordenó que le dijera la localización pero como ella no quiso hacerlo, el hechicero la puso a dormir eternamente. El príncipe triste, puso a su hermana en un cuarto esperando que un héroe la despertara. El tiempo pasó y Ganondorf volvió de las cenizas decidido a tomar la trifuerza por la fuerza, al atacar el castillo, Zelda otra princesa envió a Impa para que encontrara al héroe de las leyendas, cuando ella estaba por ser asesinada un chico apareció y derrotó a los enemigos, tras escuchar la historia de Impa, Link decidió que él buscaría la trifuerza del valor. Tras recolectar las ocho piezas Link se encaminó a la torre de Ganond, en donde Ganond resultó muerto, tras triunfar Link y Zelda unieron la trifuerza de la sabiduría y poder, tiempo más tarde Link descubrió que en su mano estaba la marca del héroe, Impa lo llevó a un cuarto en donde estaba Zelda de los tiempos ancestrales Impa le dio a Link seis cristales que debía poner en los palacios alrededor, tras hacerlos Link abrió la puerta. Al gran templo, tras pelear contra su sombra obtuvo la trifuerza del valor, y tras despertar a Zelda la paz retornó a Yrule y Ganond no pudo ser revivido. Bueno gente por ahorita acabo mi teoría explicada esperen que saque la segunda parte eso si no dejen de mirar este video que tengan un lindo día o noche en donde estén adiós.